Un tribunal francés condena a Uber a una multa de 800.000 euros al considerar ilegal el servicio que pone en contacto a clientes con conductores no profesionales a través de la aplicación Uberpop. Además, el exdirector para Europa Occidental de la compañía, Pierre-Dimitri Gorkoty, y el director general de Francia, Thibaut Simpal, también fueron condenados a 30.000 y 20.000 euros. En todos estos casos, la multa efectiva queda reducida a la mitad si no hay reincidencia. La sentencia fue dictaminada por el Tribunal Correccional de París después de que una cuarentena de taxistas franceses representados por sindicatos denunciaran a la empresa estadounidense por la parte de su servicio donde los conductores no poseen licencia profesional y que recibe el nombre de POP. Esta modalidad fue suspendida en Francia en julio pasado. En septiembre, el Tribunal Constitucional validó la disposición del gobierno que lo prohibía. Y en diciembre, el Tribunal de Apelación de París ya practicó una primera condena de 150.000 euros, esta vez por demanda del Estado. Los responsables de Uber Francia ya han anunciado que recurrirán a la sentencia del Tribunal Correccional.